¿Cómo ves este presente? Para el domingo salir a comerse a todo Y a pasar por arriba al rival Eso es lo mínimo que merece Los colores de boca ¿Le duele la cabeza al Tano? ¿Cuando hablan? No duele mucho porque sé que está molesto Debe estar a la puteada Porque no está bueno quedarla fuera a Libertadores Pero puede pasar También hay que tener en cuenta que venimos de salir campeones Entonces Mientras dé el sacrificio y la unión En el plantel Y el trabajo en la semana Después podés ganar o perder Está dentro de la de deporte Más difícil es cuando por ahí Por momentos se ve como que Está faltando esa unión Pero como te digo Estamos afuera Así que Alentar y que el plantel haga todo lo que hay que hacer para ganar